Hey, que hay, buenas a todos, soy el Dareno, estoy aquí con Jack Marston, hijo de John Marston Esta va a ser la última misión del Rey de Arredation modo historia, de acuerdo, es el final A ver, lo que va a intentar Jack es buscar a Edgar Ross Edgar Ross es el que jodió a John entero, vale Last I heard him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio, lucky guy, getting to take it easy He's fighting crime in this dump, that's for sure Thank you for the information, mister ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Rápido Bueno, si viene mi mula ¡Mula! Bueno, el reed ha sido bestial, me ha encantado Otra cosita, para el que aguante los créditos, o el que le salga de los huevos al dar el vídeo, que eso lo vais a hacer casi todos Todos, o sea, no casi todos, todos, estoy seguro de que nadie va a quedarse con los créditos Los he puesto porque esa gente lo ha hecho muy bien, me ha encantado el juego y creo que se merecen estar ahí, vale O sea, no me digáis, tío, ¿por qué no has cortado los créditos? No, 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 he querido dejarlos a posta, vale Después de los créditos hay una sorpresita, vale, una sorpresita un tanto cochina Eh, ponedos a verla, vale, eh, los créditos es cuando termina esta misión, que he cortado como habréis podido ver, o sea, es un viaje muy largo y además con el pollino pues más aún Demasiado largo, así que he puesto directamente los cortes un poquito antes Vamos a ver al señor Rush, que estará aquí No, 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 no No, 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 no Si, seguro que tu marido estará bien. Me disculpe, ¿es Edgar Ross? ¿Yo te conocí? Perdóname por estarleñándote, señor. Pero tengo un mensaje para ti. Mi nombre es Jack Marston. Y tú conocías mi padre. He he he. Entiendo. Yo recuerdo tu padre. He llegado a ti, Ross. He he. Y tú, chico, seguro que sí. Te mató mi padre. Tu padre se mató con la vida que vivió. Te mató. Te mató. Te veo. Te sigues diciendo. Te mandaste a hacer tu trabajo malo. Y luego te mató como un periódico. Y te dispararé como uno, también. Te mató con la vida que vivió. Ahora, salte de aquí antes de te mataré. Te mataré como uno. Te voy a ir de nada, viejo hombre. Te mató. Te mató. Tienes absolutely notarlo. Hay raro. Te mataron. ¡Seeeeee! Aquí en los crates... ...están muy bien, vale... ...no os lo veáis, a ver... ...si no, eso no os lo veáis... ...pero es que a mí me ha gustado tanto... ...que quiero ponerlo, ya está... ...ya está... ...ya está... ...ya está... ...ya está... ...sí... ...y ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Y por supuesto, aquí está la sorpresa que os había prometido... Para que veáis que... no... ¡Cuidado su naturaleza! Bueno Os voy a enseñar ¿Os acordáis una misión que había que chantajear a alguien? Con unas fotos Pues os voy a enseñar las fotos, ¿vale? Ay, ay Ay, cómo se le ve el plumero ¡Oh, madre mía! ¡Dios! ¡Hoy! ¡Ay, qué rico! Bueno, y hasta aquí el Rit de la Revision Espero que os haya gustado a todos